¡Hola a todos! Yo soy Sarsay y estamos otra vez en Roblox en Rise of the Dead. Otra vez hay mucha gente que apoyó el video y que querían que suba una segunda parte. Y no les voy a mentir, yo también tenía ganas de subirlo. Así que les traigo la segunda parte de Rise of the Dead. Si no vieron la primera parte se las voy a dejar allá arriba a la izquierda para que puedan verlo. Y antes que nada les quiero recordar de que se suscriban al canal, de like tienen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video y dejar muchos likes si quieren que suba hasta que termine este juego. Y lo terminamos completo. A ver, les quiero mostrar, estuve juntando cosas como yo soy nivel 32 ahora, subí un montón de nivel y conseguí todo esto. No me acuerdo si el MP5 ya la tenía antes, pero conseguí un montón de modificadores para ponerle las armas, un montón de cosas. Vamos a empezar con algo. Lo que quería ver es si le podía poner esto al MP5. Hay algo más que quería ponerle. Capacity, no me acuerdo si lo tenía esto, ahora lo vamos a ver. Tenemos esto también para ponerle a la pistola. Y creo que no mucho más. Y esto es para rifles, así que no lo podemos usar todavía. Creo que puedo comprar un rifle ya, pero vamos a esperar porque no quiero usarlo ya. A ver, esto lo tendría que craftearse al 150. Bien, no sale nada. Esto es que deconstruje algo, desconstrují algo antes. Vamos a construir este también. Tarda en un minuto, pero mientras podemos ir haciendo cosas. Quiero ver lo siguiente. Yo creo que se deben unir las dos casas, ¿no? Si pongo algo de construir a casas en la otra. Porque me di cuenta que en la B que nos muestran las misiones, tenemos una misión de Stephanie que no hicimos todavía. Y que era nivel 20. O sea que la podríamos haber hecho en el video anterior. Vamos a ir hasta la casa anterior. Ah, y quiero mostrarles cómo dispara esto. Miren esto. Dispara bastante, aunque la pistola mata de dos tiros nada más. Y la escopeta, bueno, es la escopeta. Dispara de a mucho, pero no saca tanto. Podríamos ver si podemos mejorar el daño de la escopeta. Me encantaría un montón. A ver, vamos a ir a hablar con Stephanie que está acá adentro. Porque nos tiene una misión. Salgan de acá, malditos zombies. Salí de acá, malditos zombies. Acá está Estefanía. Vamos a ir a hablar con Estefanía. Nos curamos. Vení a Estefanía. ¿Qué tenés para mí? Dice, oh, Cerso, menos mal que estás acá. Encontré algo. ¿Qué encontraste? Encontré una manera especial de agregar mods a tus armas. ¿Mods especiales? Sí, sí, Sherman, balas incendiarias que dejan al enemigo en fuego después que le disparás. ¿Cómo hago ese mod? Dice, acá te dejé un... Ok. Me dejó el blueprint de lo que necesito. Esto ya se completó, lo podemos agarrar. Este también lo podemos agarrar. ¿Qué eran los dos para la pistola? No me acuerdo, teníamos. El reload speed. Que es nuevo. Y, bueno, vamos a gastar algunos perks. Y el otro era este. Amo Capacity. Pero ya lo tiene, ¿no? Esperen. Yo ya le había puesto un Amo Capacity. O sea, que tenga más capacidad de balas. No, no se lo había puesto. Pero no se lo vamos a poner ahora. Porque vamos a usar... El del MP5 ya lo tengo. No lo... Ah, no lo puse a construir. ¡Qué tonto! Bueno, no importa. Y nos dio supuestamente un blueprint, ella, de armas de balas incendiarias. ¿What? ¿Por qué no lo tengo? ¿What? Esperen. Yo creo que era por acá, ¿no? Módulos. Incendiarias. 50 perks. Claro, lo compro. No entiendo. ¿Pero qué? ¿No hace falta que lo craftee ahora? ¿Lo puedo poner directamente? Hay algo que no estoy entendiendo en todo esto. Ah, esto es para mejorarlo. ¿Y cómo se lo pongo? Mod. Ah, de acá se lo agrego. Ok. O sea que podemos hacer la escopeta incendiaria, por ejemplo. Sí. Ok. Perfecto. Pero la misión no me dio nunca el blueprint. ¿No? Ok, vamos a agarrar esto. Y... Ah, pero se lo vamos a poner. Y vamos a volver del otro lado que teníamos una misión también. Mientras voy a la misión, tenemos para poner esto. Tenemos para poner puntos en algunas cosas. Por ejemplo, esto nos da vida por segundo. Esto nos cura más rápido. Y esto hace que las balas sean más mejores. O sea que vayan derechas. Esto que no nos detecten los enemigos, sinceramente lo que más me importa de todo es esto. Que las balas vayan súper derechas. Lo demás, que me cura un poquito por la mañana, no es tan importante. A ver cómo prende fuego a los enemigos. ¡Ahí está prendido fuego! ¡Miren, miren, miren, miren! Creo que se lo puse al arma que correspondía. Creo que es la mejor arma que se lo pude haber puesto. Porque ahora los zombies van teniendo daño todo el tiempo. Y como disparo tantas balas, le pego a varios al mismo tiempo. Ok. Ahora vamos a ver qué necesita Jane para la radio. A ver. Necesito ir al techo para arreglar la radio. Vamos a curarnos acá. Perfecto. Y vamos a ir al techo, que yo en el video anterior me terminé yendo hasta acá. Pero no sé cómo se arregla. ¡Ya está! ¡Eso era! Con 100 piezas de metal lo arreglamos y listo. ¡Wow! Eso fue muy rápido. Y a ver acá... Jane de vuelta. Ya está reparado. Voy a ver si puedo encontrar alguna señal. Estática. Que alguien responda, por favor. Estamos en... ¿Están en qué? ¿Están en qué? ¿Y ahora qué misión tengo? Factor... Mason. Que le habla a Mason. ¡Ah! Mason estaba del otro lado. Tenemos que volver a hablar con Mason. ¡A ver, Mason! Vamos a hablarle. Nos faltan... Estamos cortos en suministros. ¿Puedes agarrar unos suministros? ¿Y qué necesitamos? Recientemente fui a la fábrica y hay unas supplies ahí. Ok. Que hay suministros ahí. Ok. ¿Él nos va a acompañar? Sí. Nos va a acompañar. Va a recargar sus armas. Yo creo que también voy a recargar mis armas antes. Perfecto. Me gustaría que el doctor me cubre un poco antes también. Gracias, doctor. Y acá les quiero mostrar que encontré donde se hacía el mod. Que lo tengo que hacer en vez de comprarlo. Pero me falta un igniter y un gas tank. Así que después vamos a hacerlo. A ver. ¿Y Mason? ¿Seguís cargando las armas? Estoy listo cuando tú lo estés. Ya estoy listo. Sí. Vamos. Sígueme. Ah, encima yo lo tengo que seguir a él. Ok. Vamos a ir con la escopeta para romperle la cabeza a todos. ¿Y acá por dónde? ¿Para acá? ¿Para este lado? Oh, no me había dado cuenta nunca que había una puerta ahí. ¿Es por este lado? Ok. Vamos a ir por este lado. Tomen zombies. Perfecto. No son bienvenidos aquí. ¿Y ahora? Tenemos que entrar... Ah, esta es una persona, ¿no? Bien. ¡Balditos zombies! Oh, hay que pelear contra un boss. Hay que pelear contra un boss. Ok. Voy a recargar esto. Voy a recargar también esto. Y tenemos que romperle el culo al jefe que está acá atrás. ¡Sí! A ver. Ah, no. Dos, uno. Pensé que era contra un jefe. Ok. Se nota que tenemos que pegarle a... Tenemos que matar a todos los monstruos directamente. A todos los zombies. Me parece que voy a agarrar mejor esto. El espacio es muy chiquito como para disparar acá. Que procedamos al próximo piso. ¿Dónde está el próximo piso? ¡Ah, acá! Ok, listo. Ok. Tenemos que ir matando a todos en los pisos. Y pasar a los próximos pisos. O sea, tenemos que liberar a toda la fábrica. Oh, 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 oh. Listo. Perfecto. Queda un solo enemigo. ¿Dónde hay un enemigo vivo? Ah. Estaba medio como trabado. ¡Eh! Se volvió re loco. Ya está, ¿no? ¿Quedan más enemigos? Ah. Bueno. ¡Ah! Que siguen apareciendo. Yo pensé que ya estaba eso. Y después... ¡Ah! Está muy difícil disparar a la gente acá. Están demasiado cerca. Y voy a comer algo. Así me recupero un poquito de vida. Perfecto. Próximo piso. Vamos al próximo piso. Recargamos. ¡Oh, un plano! No sé de qué era, pero lo agarré. Ok. Acá no hay monstruos. Monstruos. ¡Ah! Bajé de piso en vez de subir. Esperen. No entiendo. Esto es para subir o para bajar. Acá subí. ¿No? Y el próximo piso, salida. No, no quiero ir a la salida. Quiero subir. Pero esto es para bajar. Ah, estamos bajando. No estamos subiendo. Pero explíquenme antes. Con razón no entendía nada. Vamos a recargar. Tomá. 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 Lo bueno es que Mason siempre nos ayuda. Eh, pará. Son muy fuertes estos. Voy a esperar con la pistola que le saca más vida. Son muy fuertes. Ahí está. Vamos a agarrar esto de acá. Vamos a agarrar esto de acá. Uy, traje alimentario súper lleno. Que traje alimentario súper lleno. No me di cuenta antes de vaciarlo. Uy, este es muy fuerte. Este es muy fuerte. Vamos a disparar así. Bien. Lo matamos. Subimos de nivel de paso. Me siguen dando cosas. Y yo tengo el inventario súper lleno. No sé si se pueden tirar cosas, ¿no? Necesito tirar algo. Necesito tirar algo. Eh, esperen. Vamos a poner el regalo en el piso a ver qué nos da. Acá. Gracias. Regalo estas partes. Perfecto. Ahora puedo agarrar uno. ¡Ya agarré uno! ¿Qué más puedo tirar? Ah, voy a tirar estas cosas. Voy a tirar estas cosas. Borrar todo. Sí. Borrar. Ah. ¡Ah! ¿Qué más tener para borrar? ¿Pero qué es esto? Borrar. No. ¡Me cago en todo! ¿Por qué no me sale? Borrar. Ocho. Mantener apretado. Listo. Perfecto. Ahora sí, vamos a agarrar esto. Y vamos a empezar a disparar. Ahí, toma. Ah, bueno. No tengo balas. Que no tengo balas en ningún arma. Recargá. Recargá, Cersotes. Que lo mate Bison. Vamos. Bien. Lo matamos. ¿Listo? Ah, ya lo terminamos. Eso era todo lo que había que hacer. ¿En serio me da dos comidas? Eso es lo que me da la Raid. Dos comidas y esto nada más. Vamos a hablar a Mason. Eso fue una buena pelea, ¿no? Me alegro que estemos en un aparto. Sé que no nos echan daño. Pero no hay nada más que hacer para acá. Volvamos a la casa. Ok. ¿Y por acá salimos? ¿Qué tenemos que salir caminando todo entero? Me parece que sí. Pero me parece que no hay nada más para agarrar. Así que vamos a salir. Perfecto. Salimos por acá. Sí. Me quiero ir. Ya completamos esto. Ahora podemos hablar con alguien más. Pero antes quiero recargar todas las balas, por favor. Lo tenemos acá, Nick. ¿Me podés ayudar con algo? Sí. ¿Con qué? Hablé con Robert antes de que se fuera de la casa segura. Dijo que hay cuatro o cinco sobrevivientes. No lo recuerdo. Hay cinco. Oh, es verdad. Ya que estuviste ahí, ¿conociste a Jane? Sí. Y le arreglé la radio. Oh, gracias a dos. Necesito que me lleves con ella. Ella debe estar muy preocupada. No sé cómo usar un arma. Ah, le tengo que decir yo qué quiere él. Ok. Dile que estoy seguro en una casa segura y que no salga a buscarme. Que es muy peligroso y que yo iré a buscarla cuando sea el tiempo. Ok. Tenemos que volver para allá entonces. Caminando, corriendo y volando como una paloma. ¡Hola, Jane! ¿Dónde están los guardias nacional? ¡Ey! ¿Qué? Nick me dijo que quiere decirte que estás seguro y que no tienes que preocuparte por él y no salgas porque es peligroso afuera. ¿Quién es Nick? Creo que él pensaba que era la Jane que conoces. Pero esto le va a hacer daño. Oh, por Dios. De cualquier forma, dile que digo hola. O sea que no era la Jane. No era la Jane que Nick pensaba. Pensaba que su Jane estaba acá, pero no. Era otra. Eh, hola, Nick. Eh, Jane no era Jane. Le diste el mensaje. Perdón, pero esa no es la Jane que conoces. ¿Qué? ¿Qué dices? Dice que no te conoce. No, ¿cómo puede ser? ¿Ya está? ¿Y tengo otra mision ahora? ¡Uh, tengo un montón de misiones! Wilson, Jesse, Jane. Ok. Wilson, Jesse, Jane. Jesse, James. Jesse está acá. Eh, ¿me querés ayudar? Sí. Eh, no, bueno. Eh, ¿por dónde le ayudo? Sí, te puedo ayudar. Dos signitars le tengo que encontrar. ¿Pero qué? ¿Esta gente está loca? Wilson. ¿Quién es Wilson? Yo me llamo Wilson. Eh, están del otro lado, ¿verdad? Creo que sí. Hola, Jane, ¿vos qué querés? Encontré algo, escucha esto. Ayuda a alguien que esté afuera. Por favor, responda. Estamos en las alcantarillas. Oh, no, necesito la ayuda. Ok, que le pregunte a Robert si quiere venir conmigo. Robert, escuchamos que hay gente en la radio que está en las alcantarillas. Quiere que me ayude a encontrar. Ok, te seguiré. Ah, bueno, listo. ¿Ya me sigue directamente? Siempre quería ver qué hay dentro de las alcantarillas. Todavía no había entrado y me da mucha curiosidad. Ahora vamos a entrar a las alcantarillas. Perfecto. Sí. No sé qué decía, pero entré. Yo hice click en sí sin saber lo que decía. A ver qué hay en las alcantarillas. ¡Oh, que hay un montón de zombies ya! ¡Malditos zombies, muéranse! ¡Mueran! 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 Ah, que esa es una persona, no era una zombie. ¡No, no! ¡Me quedé sin balas! ¡Recarga! ¡Recarga, Celso! ¡Dale! ¿Por qué tarda tanto en recargar? Ahí está. A ver, ¿y ahora por dónde vamos? ¡Uh, aquí hay alguien! ¿Qué es que nos cura? ¡Hay un jefe! Ok. Ok, me cura. Perfecto. Y necesitamos encontrar gente para rescatar. Esto todavía está en construcción. ¿Y dónde hay más gente? Calculo que al final de la alcantarilla. Esta puerta está trabada. Acá hay zombies. Me gustaría poder pasar sin matarlos igual, ¿no? Porque de verdad que quiero rescatar a la gente. No me quiero quedar disparándole a los zombies. ¡Escuché algo! ¡Sígueme a mí! Bueno, pero dale, caminá, Robert. Robert. Ahí está. ¡Por Dios! ¡Por este lado! ¡Uh! Era una persona. Era una persona. Y dice, ¡oh, mira este lugar! Pero es toda una comunidad nueva esto, ¿no? ¿Pero qué pasó aquí? ¡No! ¿Están todos muertos? Hola, Carson. Estoy muy mal herido. Necesito un medkit. Eh, acá habrá medkit. ¡Yo tengo medkits! ¿Le puedo dar uno? ¡Toma un poco! Gracias, me siento mucho mejor ahora. Ok. ¡Dos! ¡Me sacó! ¡Dos! ¡No uno! ¿Y ahora? Creo que se fueron. Creo que deberíamos volver a avisar a los demás. Ok. Él se va a volver. Hola otra vez. Este no dice nada. Este tiene otra misión. Eh, ¿qué pasó acá? Fuimos atacados por un grupo de bandidos. Nos dijeron que preparemos comida la próxima vez y no nos van a matar. ¿Saben dónde viven? No sé, pero... Eh, hay un montón de... Son un montón. No es buena idea pelearles. Ok. Necesitamos. Encontrar los dos Igniters. Necesitamos. ¡Uf! Hay que hacer un montón de cosas. Hay un montón de misiones y de cosas en este video. En este juego, digo. Pero bueno, este video yo creo que ya fue bastante largo. Es más, creo que lo voy a tener que cortar un poco. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Recuerden que si quieren que siga subiendo este juego, lo único que tienen que hacer es dejar muchos likes y suscribirse al canal para no perderse ningún video. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!